bueno mis amigos pues por hoy fue todo chequen hoy sabadito venimos aquí a santa ana y la neta está un poco mal la pesca mis amigos todo más o menos miren sacamos ahí está lo que sacamos el día de hoy mis amigos miren este ahí está cinco truchas fue todo lo que salió este ahí está ahí está mis amigos finally ahí está está pequeña nomás nomás que no se vaya para aquel lado de la llanta no es que la caña este ahí está mis amigos finalmente salió la sí finalmente salió una bueno todavía no sale verdad irá como cabecea es blanco es a draft shot con un mino blanco está dando pelea ya con esto me conformo si se va no le hace todo el día si mira el pedo que se va me meto por ella si se va de aquel lado de la llanta no es que no quiero que se dé vuelta en la pinche llanta si es mía va a salir y si no pues no esta peleonera no se deja ahí está la primera mis amigos después de ocho horas ya se cansó ya se cansó yo también ya 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 jodimos está mis amigos gracias con este pescadito el perla orale ahí está bonita ah a ver ahí está puro draft chat a ver compa juan es la mía viene de la mera trompa deje la pesco de perdido yo no traigo la net es que no quiere ir para acá porque lo ando grabando y es con la pinche chartreuse se lo va a rezar con las de él esa es la palabrilla esa es la palabrilla aquí le ando haciendo trae net si quiere ayúdenle a sacarla porque si traigasela porfa ahí viene aguanta juan aguanta juanito ya se le vio se me había reventado y se reventó por poquito esa le casi ya no esa es del amigo y si se soltó se reventó y el anzuelo ahí está se reventó ahí está ahí está la segunda mis amigos me hace un paro maestro enreda esta enreda la no porfa ahí está arriba de la línea no venga ayúdeme usted también con la net porque ira 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 ahí está la segunda mis amigos mía yo pa' esas me gono y saco na' como que pa' esas como que pa' esas no se enloque no no más mire mire dijo Lalo Mora bonita está buena juan es que juancho como que no no me hagas ahí está más o menos la vuelta ahí le doy crédito mire gracias por sacar en una hora que llegué bueno media ya llevo dos como haces useras esta fue con carolina es una totolla es una totolla me agarre ya le perdido ya despertó es una totolla ah no no hay fin Geschäft chius 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 Gracias por ver el video.